Los productores de cacao en el departamento de Arauca han tocado puertas a nivel nacional e internacional solicitando recursos para la construcción de la planta procesadora de cacao. Esperan ayudas del Ministerio de Agricultura para poder iniciar con la obra. El gremio de los productores de cacao del departamento de Arauca le agradecieron al gobernador por la gestión de traer al ministro de Agricultura y realizar estas mesas de trabajos con los gremios en el departamento de Arauca. Bueno, un saludo muy especial para toda la comunidad araucana. Realmente ha sido un trabajo muy importante que ha hecho el doctor Facundo Castillo de haber traído al ministro de Agricultura para que tratáramos temas de importancia y desarrollo para el departamento de Arauca. Pues nosotros como productores de cacao estuvimos hoy presentes acá todos los comités, los delegados de las cooperativas, los microempresarios, los comercializadores y trajimos unos temas muy importantes. Uno, lo de la agroindustrialización del cacao. Segundo, lo del registro de nuestro producto, el fomento y la renovación de nuestro cultivo. Entonces prácticamente el desarrollo de la visión 2020 que ha hecho muy juiciosamente el sector cacautero en el departamento de Arauca, que es el único sector que tiene una visión que la hizo en el 2002 y que hoy estamos realmente ejecutando ese gran proyecto y hemos logrado realmente avanzar bastante. Yo creo que ya la tenemos en un 85% y eso hoy concretamos algunos puntos fundamentales con el ministro de Agricultura. Eduardo Ramírez, representante de los productores a nivel nacional, manifestó que una de las solicitudes es el fomento del cultivo y ahora hay que buscar los recursos para la planta transformadora. Sí, yo creo que ya hemos hecho un trabajo que es el fomento del cultivo, tenemos 17 mil hectáreas de cacao produciendo, estamos produciendo más de 13 mil toneladas de cacao al año, ahora nos toca buscar, es un valor agregado, hemos posicionado nuestro cacao a nivel del mundo, quieren el cacao araucano, hay demanda por el cacao araucano, ahora nos falta dar este paso importante que es la agroindustria para buscar un valor agregado al producto y entonces en ese plan es que estamos y por eso hoy estuvimos presentando este proyecto tan importante y gracias a Dios el ministro lo ha aceptado, ha sido muy receptivo prácticamente en este gran proyecto del sector cacautero del departamento. Los productores de cacao de esta región del país esperan que el gobierno nacional invierta en esta planta de transformación de cacao. Nosotros somos muy optimistas, primero presentándoselo al gobierno, nosotros lo hemos presentado a diferentes instituciones a nivel internacional, a la embajada italiana, a la Unión Europea, al gobierno nacional, yo creo que lo que le oímos al ministro hoy se compromete con el desarrollo de esta planta, además en un consejo de seguridad en octubre del 2018 el presidente Duque se le presentó el proyecto, yo lo hice y él también se comprometió, yo creo que hoy nos toca realmente llevarle ya el proyecto y empezar a buscar los recursos que vemos que hay bastante viabilidad, hay bastante posibilidad que Arauca tenga un proyecto agroindustrial serio y responsable y de la mano de los productores de cacao del departamento. Ahora los araucanos esperan que el gobierno nacional les cumpla con esta planta para así poder transformar el cacao y llevarlo listo para su comercialización.